En la conferencia mañanera, el presidente de la república dijo estar de acuerdo con la propuesta de los magistrados y ministros de la corte para que la elección de los juzgadores se lleve a cabo de manera escalonada. Sin embargo, pidió establecer con claridad los tiempos para llevar a cabo los procesos, además de un límite en el número de elecciones para evitar gastos excesivos. No me opongo, yo creo que lo fundamental es que se lleve a cabo la reforma. Eso que lo definan, nada más que tampoco, hablando en términos jurídicos o legales o del argot de los abogados, no aplicar táctica dilatoria. La ministra de la Suprema Corte, Loretta Ortiz, consideró que los juzgadores tienen la responsabilidad de trabajar para adaptarse a las nuevas circunstancias. Durante su participación en la conferencia El futuro de la justicia en la era de la inteligencia artificial, tuvo lugar en la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la BUAP. Dijo Loretta Ortiz que jueces deben entender los cambios y reconocer sus propios límites. Durante los próximos años, las y los abogados, particularmente quienes nos dedicamos al ámbito de la justicia, debemos estar preparados para adaptarnos y demostrar resiliencia profesional. Las personas juzgadoras debemos asumir un papel activo enfocado en la protección de la adjudicatura. El pasado 17 de junio, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México anunció la extinción de 24 juzgados civiles y 11 juzgados familiares. La barra de abogados advirtió que con tal decisión se alargarán los tiempos procesales para las personas que ya tienen algún asunto en curso en los juzgados. Además, habría un rezago importante, el cual se iría incrementando aún más con uno. Ricardo Rivera informa. Aquí ya no hay espacio para más expedientes. Se apilan en sillas, escritorios y encima de cualquier mueble. Son juzgados en materia familiar y civil del Poder Judicial de la Ciudad de México. En los últimos días, su personal no se da abasto para atender los asuntos. Los abogados Elizabeth Mariana y Ricardo Arenas esperaron horas para ingresar documentación. Ahorita el caos es bastante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el lunes hubo suspensión de términos por falta de personal. Sí considero que deben de tener un poquito de más de criterio, sobre todo cuando va uno a checar expedientes, porque se aglutina mucho la gente. La razón del caos. Desde el 17 de junio, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México anunció la extinción de 11 juzgados familiares y 24 civiles. Lo anterior para que las demandas de divorcio, pensión alimenticia, guardia y custodia o disputas sobre contratos mercantiles pasen de ser procesos escritos a orales. Karen Blancas, especialista en derecho, explica que es parte de la implementación del nuevo Código Nacional Civil y Familiar en todo el país. Se busca despresurizar los procedimientos, compactarlos, evitar procesos largos y sobre todo que los juicios no lleguen a litigios, que se trate de una conciliación. La transición al nuevo sistema se llevará a cabo de manera gradual. Por eso, los asuntos de los juzgados en extinción están siendo enviados a otros, donde además siguen recibiendo trámites nuevos. Sí afecta, va a afectar todos los procesos, va a haber molestias por parte de los litigantes, de los usuarios, porque tienen que entregar los juzgados que se extinguen a los nuevos juzgados, todos los asuntos, alrededor de 4 mil, 5 mil asuntos por juzgado, lo que es una... materialmente va a ser imposible, mucha carga de trabajo, mucho tiempo, mucho material. Sin embargo, pues en su momento, esta transición va a traer beneficios. Beneficios que ya son latentes en el caso de los divorcios express, que ya se tratan en salas de audiencias orales. Ya todos son totalmente orales. Vamos a ver sobre la práctica cómo nos va a ir, ya que está muy, muy reciente. Sin embargo, lo que se busca es que se resuelva en audiencias de una o dos audiencias nada más. Actualmente ya se están realizando audiencias en el nuevo sistema oral, en las materias civil y lo familiar, aquí en la sede principal del Poder Judicial de la Ciudad de México, y se espera que todas estas salas se terminen en su totalidad para el 2027. Con imágenes de Raúl Matus, Ricardo Rivera, UNO TV, Información Útil. ¡Gracias!